Música El partido de Escobar, ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, se caracteriza por ser uno de los principales centros floricultores del país. Es por eso que desde hace 55 años se celebra en este lugar la Fiesta Nacional de la Flor, un clásico de cada primavera. Música Esta celebración se realiza desde 1964, entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. Y tiene por objetivo principal homenajear la tarea de los trabajadores de la floricultura y horticultura de nuestro país. Música La actividad principal es la muestra de flores, plantas, parques y jardines que permanece abierta de lunes a domingo. Además, se realiza una muestra industrial y comercial, charlas técnicas, espectáculos musicales y la coronación de la Reina Nacional del Capullo y Reina Nacional de la Flor. Música La Fiesta Nacional de la Flor surgió a través de una iniciativa de un floricultor que en una reunión rotaria, en el Rotary Club de Escobar, hace 55 años, planteó la idea de festejar el Día del Floricultor. Entonces, se inició el debate en esa reunión rotaria y allí se resolvió festejar el Día del Floricultor con una exposición. Así, de esa manera, nació la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. La fiesta consiste en reunir a todos los productores, a todos los viveristas, de plantas, de flores, que tienen la posibilidad, en un predio de dos hectáreas, de exhibir sus productos. Fundamentalmente, en los pabellones que tenemos, que son unos 7.500 metros cubiertos, donde ahí, en ese lugar, se presentan los distintos jardines con los motivos florales, con las plantas, con plantas madres, que les decimos nosotros, que son plantas que los cultivadores reservan en sus cultivos para exponer cada año en la Fiesta Nacional de la Flor. La iniciativa esta proviene de la colectividad japonesa que se radicó aquí en Escobar hace ya más de 80 años, casi 100 años, y a partir de ahí comenzaron los primeros cultivos. También se fueron incorporando la colectividad italiana, la colectividad portuguesa, que en las distintas etapas fueron promoviendo y realizando los cultivos, fundamentalmente en aquella época de producción de flores. Después se fue abriendo más a la producción de plantas, y en este momento es más importante la producción de plantas que la de flores acá en la zona. La producción de flores se fue trasladando hacia otros lugares. Con un predio de dos hectáreas, con una hermosa exposición, con un montón de alternativas, porque además de la exposición de plantas y flores, es un paseo para venir en familia, y bueno, ver los stands de ventas de plantas, ver la parte comercial para llevarse un regalito, y todas las actividades que hay, un parque de diversiones, números artísticos, es decir, realmente un sinfín de atractivos para que pasen un día en familia, así que lo esperamos. Tú estás en un alba en todos lados, quisiera saber... Comencé en el 92, vengo de la ciudad de Rosario. El trabajo mío, el que me compete, es mantener todo lo que vos ves de flor de corte, en este caso, lo que estamos mostrando y siguiendo, como los floreros, son flor de corte, que lo producen productores del país, sobre la zona del norte de Buenos Aires, y del sur, y el resto de las provincias del país. Es algo muy bonito para ver, es algo muy bonito si uno lo descubre con ojos de niño. Acá hay que pasar pausadamente y disfrutar cada rincón, porque cada rincón dentro de este predio, tanto en el interior de los pabellones como en el exterior, hay determinados paisajes, hay determinados elementos, como agua, rocas, árboles, flores, colores y aromas. Entonces, todo eso yendo pausadamente y disfrutando, por eso recomiendo para que vengan a hacer ese ejercicio, de ver y no pasar sin ir a... Porque hay cosas muy bonitas. Este motivo yo lo varié de la semana pasada a hoy. O sea, para mí esto es un juego que lo disfruto tratando modestamente de imitar un poco la naturaleza. O sea, todo lo que está en el exterior lo traigo acá y lo resumo acá y busco deponerlo de la manera más natural posible. Acá asisten gente de los cuatro puntos cabinares del país. Vienen del norte, del sur, del este, del oeste, de los países vecinos. Porque es una fiesta que ya lleva tantos años que la gente lo disfruta, lo conoce. Bueno, yo me acerqué a la fiesta nacional de las flores porque principalmente me encantan las flores. Es algo que los llevamos las mujeres dentro. Me trajeron en un turismo. Estamos en una agencia de turismo Virgen del Valle. Y bueno, tengo la oportunidad de venir a conocer este hermoso evento y para recomendarlo para más gente que puedan venir a disfrutar este bello acontecimiento. Es muy lindo, es muy bello. Me gusta mucho la organización, la calidad de flores, la calidad de gente. Me siento muy halagada por lo que es las flores. Todo el aroma, el aroma de las flores te atrae mucho. Así que bueno, van a ser bien recomendados. Yo vengo de Córdoba, de Río Tercero. Me elegí venir para pasar un día diferente porque he oído hablar mucho de la fiesta y me encantan las flores y las plantas. Me encantó la variedad de especies que había, de plantas y de flores. Y la exposición en general, la calidad de la gente, la gente que trabaja acá y los visitantes. Soy de Rauch, del centro de la provincia. Retrocedo como el tiempo ¿Cuánto queda para mí? Cuando vuelva del infierno En el último tormento Del veranito de San Juan Mariposas con lamento Uno de los principales atractivos de la fiesta es el desfile de carrozas y mini carrozas que se desarrolla los fines de semana por las calles céntricas de la ciudad. Cuando no sé dónde ir Cuando no ataca el sueño Y me da por escribir Se llega el sol a salir Todos estos eventos posicionan a la Fiesta Nacional de la Flor como una de las principales celebraciones del calendario de fiestas populares de la República Argentina. Esta fue la Fiesta Nacional de la Flor. Te esperamos para seguir compartiendo las fiestas populares de la República Argentina.